Las venas varicosas, también conocidas como varices, son venas hinchadas y dilatadas que se pueden ver debajo de la piel. Con frecuencia son del color rojo o azul. Generalmente aparecen en las piernas, ya que estar de pie y caminar con una postura erguida aumenta la presión en las venas de la parte inferior del cuerpo, pero pueden presentarse en otras áreas. Para muchas personas, las venas varicosas y las arañitas, una variación leve frecuente de estas, son simplemente un problema estético. Para otras pueden causar dolor y malestar. Las várices pueden ser una señal de un mayor riesgo de otros problemas circulatorios. Los factores de riesgo para su aparecimiento incluyen una edad avanzada, problemas de obesidad, estar de pie o sentado por largos períodos y los antecedentes familiares. Para conocer más sobre las venas varicosas, quédense en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando de este interesante tema. Acompáñenos.